Y bueno señoras y señores, ya estamos una vez más en estos programas que vamos a seguir haciendo porque hay muchas historias macabras, unas más que otras y en esta ocasión vamos a visitar a la afectada que estuvo subiendo sus videos sobre una blazer a redes sociales yo la verdad es que esa historia, no estoy empapado, no estoy empapado como tal ella me contactó y me mandó un video que yo le subí ahí a redes sociales pero lleva un buen rato peleando en este caso con General Motors y con la agencia que le vendió su camioneta para que se la cambien, no sé si sea válido o no, no sé, no sé quién tenga la razón yo lo que mencionaba en un video, en un enlace en vivo es que por cómo se ha defendido General Motors pues creo que la mujer tiene razón pero no me atrevo a decir si sí o si no hasta no tener todos los papeles en la mano ver el vehículo y demás y conocer la historia de lleno así que bueno señores y señores pues vamos a comenzar esta es la historia de la blazer que ustedes ya vieron en tiktok que ya vieron ahí en redes sociales así que acompáñenme y pues como siempre usted tiene la última palabra vean cómo hace la caja el señor Juan Carlos Aguinaco la hora de entrada a las 11.56 la camioneta lleva seis meses que la compré y prácticamente ha estado los seis meses aquí pues bueno señores y señores ya estamos aquí con esta historia que muchos de ustedes nos estuvieron compartiendo en redes sociales la verdad es que yo no me quería pronunciar hasta no tener contacto directo por ahí me mandaron un video precisamente donde había una charla y demás yo lo subí únicamente como apoyo pero estoy aquí para saber realmente de qué lado más calaiguana cómo está todo este asunto y antes que otra cosa suceda pues les comento que como ustedes ya saben los videos que se suben ya no se bajan ok entonces para que todos estemos ahí claros antes de cualquier otra cosa y bueno estoy aquí con la afectada muchísimas muchísimas gracias por contactarnos estoy más o menos como te decía empapado con la historia pero no estoy seguro por cómo has respondido una parte y por cómo te has comportado tú me atrevo a decir que tienes la razón pero quiero ver qué es lo que es lo que es y para que la gente también sepa y en dado caso si alguien está actuando mal que en este caso es General Motors o cierta agencia pues también se prevenga cómo es que tratan con un vehículo que no es de gama baja exactamente dijeras bueno que todos los clientes son iguales el dinero del amolado y del no tan amolado vale igual pero tomando en cuenta que si tratan a los que les compran una camioneta de 700 800 800 de 800 mil pesos pues imagínense cómo van a tratar al que compra un Beetle que compra un Spark no a ver vamos a comenzar ¿cuándo empieza todo esto? todo empieza cuando saco el vehículo el vehículo salió en 11 de junio 11 de junio y el día 2 de 2019 estamos hablando del año pasado exactamente y al día siguiente empieza a fallar encienden todos los testigos y se quedan sin frenos y empieza a jalar la caja la unidad es nueva la unidad nueva de agencia o sea no la compraste usada no es demo no nada de hecho tardaron un poquito más de tiempo porque no había en el tono que yo es una blazer ¿qué versión es? B-R-S la R-S es la tope de gama es la tope exactamente y es color blanco blanco y vaya al siguiente día le llamo yo a mi vendedor este y le digo ¿dónde la compraste? la compré con Aguinaco Aguinaco satélite ok que ahora resulta que Aguinaco satélite la vendieron si es la que estaba por el verificio por la cuchilla por la otra satélite exactamente por nuestra satélite de la autopista ahí fue donde yo saqué ok que algún tiempo tuvo un letrero que decía nueva administración exactamente que ahora ya la vendieron y eso me enteré por gente de ahí mismo ¿no? entonces le llamo y me dice no, no puede ser tráemela para acá para revisarla le digo oye ¿cómo es posible que yo iba porque aparte nosotros por por estrenarla y demás dijimos vámonos del viaje ¿no? y en plena carretera pasa eso entonces nos tuvimos que regresar afortunadamente mi esposo no iba exceso de velocidad ni nada y pudo controlarla ¿qué problema tuvo? o sea además de los testigos todos los testigos pero se empezó a jalonear la caja y el freno se ponía duro se ponía muy duro entonces nosotros lo que hicimos mi esposo la apagó la reinició prácticamente y fue como nos venimos apagándola encendiéndola apagándola encendiéndola ¿no? llega a la agencia este la reciben un mes ¿eso fue al día siguiente? ajá el día siguiente o sea tú la sacaste el lunes y tú el martes la reingresas a la agencia sí o sea la saco y llego a la casa y la meto porque no salimos hasta el siguiente día que pretendíamos ya irnos en el viaje entonces nos regresamos y la llevamos inmediatamente a la agencia ahí en la agencia la tuvieron más de un mes y medio que por aquí tengo tienes la hoja de entrada la hoja de servicio así es estos son todos los correos que se han enviado y bueno aquí está el reporte diagnóstico 10 de junio la unidad blazer con serie ingresó a nuestras instalaciones el día ah perdón yo lo saqué el 15 de abril del 2000 el 14 de abril del 2019 ok sí la orden de reparación número 500 5595 realizando como diagnóstico necesario el reemplazo del módulo de caja de dirección los cuales fueron reemplazados bajo las políticas de garantía de la unidad ok este es digamos que lo primero porque había ahí yo lo que veía es que había un tema que si el gps que si no que ahorita vamos a entrar en eso pero lo que yo quiero es poner en orden los hechos para de ahí poder determinar entonces ejc satélite automotores dice se informa de la unidad blazer 2019 con número de serie tal ingresó a nuestras instalaciones de servicio el día 15 de abril del 2019 con la orden de reparación realizando ok aquí está Sergio ingeniero Sergio gerente de servicio ok esta es la orden de servicio después vuelve a ingresar bueno esta es la orden de ella también me la entregan supuestamente ya ha solucionado el tema no ok esta es esta es la orden esta es la orden que ampara esta hoja no las 5.595 después vuelve a ingresar la unidad mes tras mes tras mes tras mes con lo mismo checar indicadores de tablero también la hora promesa el 6 esta fue del 16 del 10 de este año no están como muy en orden oye aquí revisar prende testigo de cheque en gil revisar al circular prenden varios indicadores esta es la copia este es el original que ellos y nada más tienes ahí la carta factura nada más para corroborar las fechas por favor aquí no te ponen kilometraje ni nada no ese es otro tema que tengo yo obviamente este la la camioneta tiene 23 mil kilómetros casi no la he usado yo la verdad por temas de 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 coraje el enojo y demás como que nunca me me fijé en el kilometraje pero cuando llegaba y nos dimos oye gastaban dos mil tres mil kilómetros decíamos oye tantas pruebas y un día llegamos a la agencia y donde está la camioneta la sacaron a probar y no llegó en ese día entonces ese es otro de los temas que yo creo que es ahí donde deriva donde deriva lo otro evidentemente cuando entran y se tardan tanto tiempo pues yo tomo acción legal ya para ir ante Profeco aquí está ok es que es fecha si es esa verdad oye nada más aquí porque dice fecha de venta 31 de mayo a ver sabrín mayo por qué dice fecha nunca había visto eso tú lo habías visto por qué dice eso la carta factura si quiere la fecha a ver cuál es la carta factura si me ayudas porque 13 de abril verdad aquí está esta es la carta factura ok yo creo que esa fue cuando la emitieron no es que digo si es así algo y también de veras no había visto fecha de venta algo está mal porque te están dando documentos que tienen mal malos datos yo no había no me había percatado de eso porque dice fecha de venta 31 de mayo o sea tienes tienes dos cartas factura una que dice 13 de abril la fecha y la venta el 5 de abril y tienes otra que tiene fecha de venta 31 de mayo ah ya me acordé por qué porque resulta que como entró tanto tiempo o sea tardó más de un mes y medio dentro de la agencia yo no la podía verificar porque la carta factura recuerda que tiene un mes entonces Aguinaco me proporcionó esta carta con el 31 de mayo ok este es el ese es el asunto ya recuerdo si para que no pagaras multa y demás exactamente desde ahí está toma con la agencia este ok bueno entonces entro aquí tengo obviamente pues yo yo tardaron muchísimo y pues yo decido ir ante Profeco hacer la demanda cuando fuiste a Profeco ingresamos la demanda el día ay a ver donde dice el día calidad de Naucalpan el 13 del 14 fecha de adquisición del bien del servicio 13 del 4 del 2019 materia de reclamación negativa ante cambio de evolución fecha de recepción el 9 del 5 del 2019 yo hasta esa fecha no tenía la unidad muy bien cuando hacen la cita va el señor Aguinaco perdón antes nada más para entender esta hoja te la han del 15 de abril que fue cuando ingresó no esa es cuando la compro no 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 pero aquí me refiero a la en relación al diagnóstico y al cambio del módulo te la dan que ingresó el 15 pero aquí no dice ellos cuando lo cuando lo hicieron no ellos no dicen cuando lo hicieron ok y tú pones la queja en Profeco el el 9 de mayo de mayo ok entonces digamos ya tenían más de un mes con la camioneta bueno no tenían casi un mes y no y nada nada y en el inter que te decían que no llegaba el módulo que se estaban tardando desde planta para enviar el módulo eso era lo que ellos argumentaban que la que la paya ya estaba detectada y que era el módulo que lo tenían que cambiar reemplazar y la camioneta es hecha en México en Chihuahua bueno me parece no sé de Ramos Arispa me parece algo así entonces yo les dije oigan yo no estoy comprando una camioneta usada claro y una camioneta que vale 3 pesos yo les compré una camioneta de gama alta y pues yo necesito que me la cambien o sea lo más lógico claro entonces me dijeron Profeco me dijo no no se puede están cumpliéndote la garantía ese es el problema mientras te den a tole con el dedo Profeco no hace nada exactamente entonces me dijeron pues no no se puede yo les dije no estoy de acuerdo si se presentaron los de la agencia los de la agencia si pero General Motors no se presentó ok tú la queja la que ya la pusiste contra los dos exactamente contra el Inaco y General Motors y Chevrolet en conjunto o sea más bien contra los tres aquí están ok a ver dice ok General Motors es de relay JC satélite automotores ok y esta esta queja es de él esta 10 de junio de 2019 dice se dejan hacer por los derechos por banduto Arturo representante legal ok entonces digamos que Profeco ni siquiera te da la razón no no me da la razón o sea dice mientras estén lo están arreglando ya te lo van a arreglar eso entra como garantía de que ya te lo van a arreglar y ahí no te dicen si no te lo arreglan en tanto tiempo hace esto regresas con los otros no nada no me dijeron nada simplemente no y les dije quiero que quede por ahí este en lo último le dije yo no estoy de acuerdo y voy a demandar ante otras instancias porque no estoy de acuerdo con lo que me están este porque aparte de todo no pueden dar un caso cerrado si no se presentan todas las partes no es que bueno aquí lo que leo es que dice que General Motors no ni ninguna persona legalmente que la represente no recibió la queja ya que no está acompañada de la factura o sea como como no le compraste tú directamente a General Motors que nadie le compre directamente a General Motors como particular pues ellos no reciben la queja simplemente dicen la bronca es del distribuidor que fue lo que hicieron lo que hicieron aquí ok y el distribuidor llega y dice pues lo estamos arreglando exactamente y ahí y ahí dicen no pues no se puede hacer más hasta aquí llegaríamos y está de acuerdo obviamente no estoy de acuerdo pero también quiero dejar ahí esticulado que voy a que voy a este tomar otras instancias llegando ok de ahí tú pusiste la queja me decías en mayo y te atendieron el 10 de junio fue la audiencia para el 10 de junio todavía no tenías la camioneta todavía no tenía la camioneta ok cuando se supone que entró el 15 de abril el 15 de abril ok bueno de ahí pasa esto cuando te devuelven la camioneta prácticamente en los dos días me parece de profeto por ahí del 12 por ahí del 12 de junio que supuestamente ya había llegado no entonces pues no a los 15 días vuelve a fallar la unidad ok y así consecutivamente hasta el día de de hoy que sigue fallando la unidad aquí están todas todos mis ingresos ¿cuántas veces más las has metido? uno dos o sea te devolvieron la unidad falla los dos días sí otra vez de ahí que lo ingreso y nuevamente tardan 15 20 días o sea prácticamente la camioneta yo no la he tenido durante un año y cuándo fue cuando te dijeron lo del gps y cuándo le pusiste el gps ok eso fue en agosto de este año me parece que en agosto por aquí tengo la la de la la grúa aquí está la de la grúa esto fue en octubre en octubre el 14 de octubre de este año falla la unidad porque se empieza a jalar peor que que con anterioridad y llamo a la grúa y les dije ¿saben qué lleven a la agencia? pero para esto eran las 8 de la noche aproximadamente cuando ellos vinieron y me dijeron ¿sabe qué? esta resguarda o sea ya no está abierta la agencia no la podemos llevar a resguardo nosotros a un taller que tenemos un lugar donde nosotros tenemos la perdón la grúa es de de parte de este de onza ok para aclarar esto porque habrá quien diga oye pues porque no te esperas ¿no? sí claro entonces es y es de ahí de donde viene la desconfianza quiero entender de tu parte oye pero ¿a dónde la vas a llevar? nosotros tenemos un sitio bueno ok permíteme un segundo le digo a mi esposo ¿sabes qué? que se la van a llevar dice espérame agarra el equipo onstar te lo dieron ¿cuántos meses? ¿tú lo seguiste pagando? no les dije me lo dieron por un año me parece sí entonces no me querían mandar la grúa y me les dije oye pues no no puede ser la falla la tengo ya les expliqué y me dijeron por esta ocasión vamos a mandar una grúa ok perfecto entonces mi esposo por la obviamente la desconfianza que no sabemos a dónde la llevaban le coloque este equipo GPS que es portátil no trae cables no trae nada va hacia el al OBD2 exactamente lo instale y dice listo chequen su teléfono que esté reportando en tiempo y forma y se llevan la unidad sabiendo dónde estaba el gerente del taller me manda un un whatsapp y me dice disculpe ¿qué es esto? es un GPS es que el problema es de esto le digo no, no, no no me quieras ver la cara porque para esto pues obviamente yo también me dedico a la instalación de GPS todos mis vehículos tienen este equipo GPS no ninguno ha tenido hasta el día de hoy el problema de hecho veo que tú y esto lo pongo como dato veo que tu empresa es algo de security entonces para quien se preguntaba por qué tiene un GPS y demás porque también no es algo que uno tenga en la bolsa exactamente o sea te dedicas a esto así es entonces pues sabemos cómo colocarlos se los dije a los de Chevrolet y a General Motors llevo años colocando equipos GPS en distintos modelos de gama alta precisamente no gama baja y no he tenido hasta el día de hoy nadie ya me hubieran demandado imagínate si descompongo un vehículo y les dije eso no es el problema o sea decían que el problema ellos no están diciendo es otro problema hay algo distinto no nada simplemente vieron de dónde zafársela cuando tú ya tenías todo lo anterior que aquí está en documento así es todo los ingresos si te das cuenta dicen exactamente lo mismo que se pone el tablero este es de la grúa ok este es del 14 de octubre de este año tiene un poco más de un mes entonces empiezan todos los correos con el señor Aguinaco estas son todas las enteradas en el inter entre que entra y sale y esto que te dicen o sea ya quedó te la llevas y falla porque también 20 mil kilómetros o sea no es mucho pero tampoco es poco sí claro para un año y que no la haya tenido yo o sea si realmente fuera un vehículo completamente inservible tendría 3 mil kilómetros exactamente o sea la traes tú un mes dos meses y falla exactamente yo creo que un mes y eso porque no la ocupo diario o sea tengo más vehículos y pues digamos que esa la agarro de vez en cuando entonces ellos empiezan empezamos con todo esto en General Motors porque me dicen tienes que abrir unas órdenes de garantía tienes que abrir un ticket en General Motors para que te hagan para que vayan siguiendo tu caso dije ya lo he hecho y les mandé el ticket con anterioridad ¿quién te atendió en General Motors? me parece que es Alejandra Ivette Alejandra Ivette Lara Castillo aquí viene buenas tardes aquí ese correo es de ese correo que empieza el 2 de noviembre del 2020 ok este año empezaste ya a verlo exactamente si ya mi molestia ya era ya sobrepasaba lo que yo podía ya aguantar con un vehículo que aparte la gente se ríe dice claro que no pone en riesgo en integridad por supuesto que pone en riesgo en integridad el simple hecho que te deje tirado donde no sabes en donde con la situación como está hoy en día está poniendo en riesgo entonces pongo buenas tardes desde el día que ingresó la unidad por última vez al taller hemos estado tratando de trabajar en darle la solución en caso a su caso en el cual General Motors esto me lo escribe esta Alejandra el señor Juan Carlos Aguinaco perdón en el cual General Motors de México intervino con sus ingenieros para determinar el problema de su unidad el día de hoy se tuvo una plática con el área correspondiente de General Motors y se determinó lo siguiente la causa raíz del problema es el rastreador OBD2 o sea el GPS que la clienta ha conectado en la unidad blazer por tal motivo la unidad no es acreedora a un reemplazo la unidad aunque se determinó ya la causa está reparada y ha sido probada por varios kilómetros sin presentar falla por lo cual usted puede pasar por su unidad el día que nos indique es importante comentarle que la unidad no cuenta con ningún servicio este es otro tema desde que usted la adquirió y la unidad ingresó con 22 mil kilómetros su póliza no cuenta con ningún sello y la base de General Motors tampoco sale de registro de ningún servicio por lo cual la reparación ya no tendría garantía por las políticas pero de cualquier modo se le dio la atención y se reparó por parte de General Motors me solicitan que le informara que por favor es indispensable realizar el servicio de su unidad y que no coloque ningún tipo de rastreador a la unidad o conectar a ningún otro tipo de artefacto que pueda impedir el uso correcto de la unidad blazer o cualquier unidad General Motors que usted tuviera ellos aplican me envían las fotografías antes para antes de que la gente emita juicios tengo aquí tres órdenes de garantía ajá así es esto es muy importante porque el tema del gps es primordial aquí porque muchos van a decir es que no se hubiera de haber puesto es que bla 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 y más allá de cualquier otra cosa pudiera zaparse y General Motors el tema es todo lo que tenemos antes tenemos tres órdenes de garantía y me llama la atención que ninguna tiene fecha ninguna tiene ni fecha de recepción nunca le hicieron ponerle la fecha de salida no pero tampoco de recepción no bueno ahorita en que va ahorita va en que el día el miércoles de la semana pasada me parece el señor Aguinaco me envía un correo y me dice que que día puedo ir Aguinaco es el de servicio de la agencia Aguinaco es el dueño de Aguinaco lo más verdes y Aguinaco satélite que ya lo vendieron ok entonces el señor vendió la agencia y sigue sigue en lo más verdes ok entonces por eso yo la llevo a lo más verdes porque pues él es ahí y el responsable él es el que me la vendió al final de cuentas es el dueño de Chevrolet lo más verdes ok accedo a ir para escuchar que es lo que va a ofrecer y me ofrece que es lo que va a ofrecer